www.feyyaz.com www.feyyaz.com www. vibterminio.com www.feyyaz.com www.Feyyaz.com ¡Rumbo a Puertas! En 200 yardas ¡Fagan lo suyo! Czyli Vamosлавawaئso ¡Feyyaz. B�技 Yo se lo doy, 50, ¡vámonos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Hey! ¡Buen pie! ¡Hey! ¡Hey! ¿Quién me ayuda aquí? Se le hace un chingazo aquí en el mundo ¡Hey! ¿Dónde, sobrino? ¿Sobrino? Vámonos, vámonos Jugo de uno, ¡vámonos! Sangre suny , ¡vámonos! Es mi marido Jugo de la víctima ¡Buen rumen,nie! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la cuadra Cristo Rey, lo cuida él y el cubano Les dieron tarjeta verde, de aquel alas han tostado El Cuacutra y buenos genes, pa' ganar fue programado Fue su primera carrera, allá en el carril de Arriaga 330 la tierra, que el visero hoy le jugaba No le miró ni los cascos, la gente estaba asombrada Y los Zacatecas le dicen, tiene una manita blanca Su madre Mister Jess Perry, y el embrión que se lo graba Fue por su sangre corona, su padre se lo heredaba ¡Aire manso, oiga! ¡Arre, arre! Nueve carreras al hilo, le gano a caballos finos Soy Yoqui Manuel Gutiérrez